En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Amigos los Bukis Y por cierto pues de catálogo aproximadamente hay 32, 33 series más o menos Corridos este es el número 15 LP de mis amigos Bukis Y pues vamos a continuar con algo bonito también que es una canción sumamente importante En la que rezo amigos de siempre los Bukis y que ustedes conocen Ojalá que esta noche les traiga recuerdos, dice así Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Pero recuerda Nadie es perfecto si todo lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando Me estoy olvidando Me estoy olvidando De esto que hoy dejas Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Que tal amigos Que tal amigos les habla Joel Solís Es guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal No se Isaías Gracias.